a Rafa como a Popo. Tenemos que ir ahora, creo, con Germán. Sí, no me equivoco. Vamos otra vez con Germán, con el que queremos hablar, pues eso, cómo han ido pasando estos años hasta el día de hoy en como las grecas, cómo te has sentido que nos puedes contar un poco de la historia que acaba de decir Rafa. Además, pues bueno, eso es para arriba, para abajo, para arriba, ¿no?, que te habrá sido difícil defender. Bueno, ha habido de todo. Primero quería hacer un comentario sobre antes cuando comentabas lo de los festivales y la gente se gasta mucho dinero y tal. No sé, yo me acuerdo en los 90 cuando aquí, por ejemplo, todavía no habían festivales e íbamos gente de aquí que nos íbamos a Inglaterra a ver el festival de Reading, la Stonebury, y eso en los años 90, ¿no? Cuando, aparte de comprar la prensa, la que había aquí nacional, el Rock Deluxe, el Ruta 66 y otros medios similares, comprábamos el Melody Maker, el New Musical Express, cada semana. Todavía tengo aquí montones de revistas de esa época, ¿no? Y antes, quizás al no haber toda esta época digital, el buscar la información y el buscar los discos e irte a la tienda de discos cada semana una o dos veces y estar mirando las novedades que llegaban, escuchándolas allí. Era una cosa muy diferente y muy de buscar la información de lo que hay, ¿no? Que ahora con lo digital quizás te llega todo demasiado rápido y se ha perdido el valor este de buscar el porqué de muchas cosas, ¿no? O de buscar la razón o el disco o lo que sea, ¿no? Y es una cosa que la inmediatez esta con el tiempo lo ha ido perdiendo, ¿no? Y no sé, es algo complicado, ¿no? En la época actual de que todo se consume todo muy rápido y todo pasa muy rápidamente de moda, ¿no? Es curioso, ¿no? Pero antes, jolines, entre que salía un disco, llegaba a la tienda, tú lo comprabas, te fiabas de las referencias que habían en la prensa o lo escuchabas o ibas al concierto para poderlo escuchar y ver si aquello realmente te gustaba o así. Y ahora es que sale el tema, ya está en directo, ya está la venta, ya están las críticas en todas partes. Es todo muy rápido. No sé, se ha perdido ese saborear las cosas. Y te pasa como el otro día charlando yo con Mistra que decía, bueno, es un tema viejo, la verdad, no he elegido un tema muy viejo y decía, es del 2018, yo decía, joder, del 2018 viejo y es que eso es la rapidez con la que se consume, pero en todo, claro, lo vamos a extrapolar a todo, en la ropa, en todo, o sea, en la sociedad de hoy en día, que somos de un consumo muy alto, muy rápido y todo pasa de moda y a mí me pasa a veces que me llega a las manos un temazo que digo, madre mía, el temazo este, no sé qué, y cuando me quiero dar cuenta, en seis meses a lo mejor ya no estoy llegando a esa carpeta para prepararme el nuevo bolo que voy a tener la semana siguiente. Y tengo que hacer ese ejercicio de, no, tío, voy a volver atrás porque es que hay temazos que me encantan que no quiero que se pierdan ahí en la carpeta. Yo te decía lo del tema de cómo consumimos la música ahora. Eso es lo que yo creo que ahora cambia un montón la manera en cómo consumimos la música. Sí, estoy completamente de acuerdo. Le das un uso, le dices, hoy lo voy a usar para este club que pincho aquí en Madrid. El jueves ahora pincho en mi casa, entonces ahora lo voy a usar aquí. Ahora para mis amigos les voy a enseñar esto. Entonces cada canción tiene un uso en nuestro caso, pero la gente que escucha música por el Spotify, pues es lo que dices. No, es como cuando ya ha salido el disco, ya sabemos cómo tocan, cuál es el formato, que si van ocho, si van diez, cuál es la gira, en fin, la prensa lo que ha dicho, los DJs que ya lo conocen, muchos los más nerds, digamos, ya saben de cuándo va a salir, ya tienen su copia en promo, no sé qué, tal, en fin, todo esto es un poco... Pues me estoy acordando ya ahora cuando salió el vídeo de Michael Jackson que nos tenía todos en nuestras casas de las generaciones más anteriores, que nos tuvo, no sé, ¿a cuánta gente en directo hay esperando a ver el vídeo, el thriller? O sea, no sé el número, eso ya no existe, esa sorpresa no existe, ya, yo creo, ¿no, Germán? Por ejemplo, no sé, te pongo un ejemplo, por un festival en el Reinoventa y no sé si fue el noventa y tres, noventa y cuatro, una cosa así, un viernes a las doce del mediodía tocaba un grupo que era el primer festival que tocaba, y era Radiohead. Joder, ya ves. Esas cosas, aquello de, hostia, y habían dos, tres escenarios en el festival, no era como ahora que vas a un festival a Inglaterra, no sé, al Festival de Isla de Guay o a la Stonebury actualmente o así, y son 40.000 escenarios, ya los festivales en que son aquí son 40.000 escenarios a la vez, ¿no? Antes había aquello menos escenarios y había mucha más novedad por ver en directo y por ver lo que había, y cuando ibas a una tienda, ostras, es que habían las novedades y seleccionabas entre las novedades que habían y había muchas cosas interesantes y te habías aquello de mirar qué dinero te gastabas porque es que había muchas cosas, en cambio, ahora hoy en día en lo digital cada día te salen montones de novedades y cuántas son todas exactamente iguales, es que cada vez cuesta más seleccionar realmente algo que realmente sea interesante, ¿no? es todo tan repetitivo, todo tan muy lo mismo y sea en el estilo que sea, tanto en el indie como en el indie dance o en los discos que le divicen o en cualquier estilo de música, se siguen unos parámetros y acaban siendo demasiado repetitivos todos. Demasiado parecidos. Sí, la creatividad esta, ¿no? Parece como si haces a la hora de producir la prueba-error del 0-1, te sale bien eso y ese mismo método lo utilizas para 40.000 canciones más, ¿no? Y no es que sea un sonido característico, es que eres repetitivo como productor, el sonido característico es otra cosa. Pero todo eso lo hemos contestado ahora mismo, ¿no? Que es un poco la volatilidad y el consumismo que hay tanto de música y el comercio que hay por detrás de decir necesito vender y cómo lo hago para vender, ¿qué hago? Si tengo un patrón que funciona, la peña es lo que está diciendo Germán, lo funde. O sea, en vez de ese punto original, se acabó la originalidad, se acabó la creatividad y venga, vamos a lo fácil. Sigue habiendo creatividad, ¿no? Lo que pasa es que cada vez cuesta más de encontrarla y la creatividad hoy en día tampoco está demasiado asumida por el público, porque como es una cosa nueva, la gente lo que quiere es lo que ya tiene asumido, lo que ya es habitual o típico o lo que le venden. En cambio, cuando nos vamos a sonidos o cosas que son nuevas, creo que la gente o incluso la prensa y esto lo trata en un punto muy pequeño, con lo cual no hace que llegue a un gran público. En cambio, antes como era más arte tú en lo que tú escuchabas en ese momento, tú ibas a escucharlo en la tienda de discos o donde sea, era más una intuición propia. En cambio, ahora viene todo muy dado, muy perseleccionado. Y hay mucho main en proporción a lo mejor en comparación con el mundo más club, quizá porque ha habido un auge también de la parte como más comercial también, que creo que esa también ahora. Hay gente que está ya tirando otra vez por el club y está intentando otra vez salirse el mainstream, pero ahí está. Sí, pero al final todo acaba siendo un negocio, ¿no? Al final todo el mundo, al revivir, necesita sacar un dinero. Y al final, ¿qué es lo que te da más dinero? ¿Cuánta gente ha habido alternativa que se ha dedicado a hacer de negro o a hacerse otro alias para hacer una música comercial? Que eso es lo que les ha dado dinero para poder hacer... La que le gustaba. Sí. Claro. Al final acaba siendo todo una necesidad y una realidad. O sea, al final has de vivir y has de sacarte un dinero de donde sea. Y el que es el productor y el músico, el que se dedica a una cosa alternativa o una cosa más creativa o esto que no está asumida por el gran público, pues se tiene que necesitar de trabajar de otras cosas. Entonces, al trabajar en otras cosas también te quita tiempo a poderte dedicar a lo que a ti te gusta, que puede ser la música, por muy creativa que sea. Y eso no te da el dinero suficiente o no te da la manera de poder tú ir viviendo el día a día. Hoy en día el dinero es básico. O sea, lo necesitas para vivir el día a día. Tienes las hipotecas, tienes los gastos, tienes todo, ¿no? Y es como lo de las grecas. En como las grecas no hay ningún beneficio. Un poco que se salga los altos y bajos que decía Rafa. Sí, pero es que no hay beneficios. Lo hacemos por amor propio. No es por un beneficio económico ni de... Oye, te vamos a pagar tanto por esto o por lo que sea. Es lo que hay. O sea, no vas a más ni sacas. Es una manera altruista de trabajar y de hacer las cosas. Por vocación. Y ya van. Es que no tiene otra. Sí, sí. Sí, sí. Cuéntanos, ¿con qué nos vas a sorprender ahora, Germán? Pues mira, pues hablando de esto, un nuevo... No es el último, sino es el anterior que sacó el sello de Jennifer Cardini. En el sello correspondán. Que es un sitio que está en una explosión de creatividad, me parece muy brutal, que es en Israel y en Tel Aviv. Y es el artista Omri Esmadar. Omri Esmadar este ya lleva un año o dos años haciendo cosas y demás. Y me parece un personaje genial. El EP que ha sacado no es que sea una novedad, porque ya lo sacó en su álbum que se llamaba Tribute to Timeless Israeli Music, en el sello Nanadish de Israel. Y hace una mezcla y tiene muy claro lo que es las bases estas de la música tradicional juntada con la música electrónica o música disco. En el álbum es muy recomendable porque hace una mezcla que os gusta algunos temas que parece un moroder mezclado con música israelita y demás. Y este, el tema que ha sacado Correspondan, que es el tema que han sacado, está muy bien y ya estaba incluido en su álbum. Luego hay dos temas que sí que son nuevos, pero me parece como muy interesante esta mezcla de mezclar tradición de música étnica o de música de... De folclore incluso. Sí, sí, esta fusión que hay tanto... A mí me encanta la fusión esta con música tanto sea asiática como de Israel, como africana... Sudamericana, africana, sí. El árabe, el ácit árabe este también que ha salido muy chulo, ha dado un tempo... Por ejemplo, me encanta lo que hace Mr. Raúl K o gente de este tipo que hace una mezcla de juntarlo con la electrónica, pero con estas raíces tradicionales. Y me parece que esto es genial. Y este tema es un tema que está más electrónico, pero que está muy bien. Y el álbum, ya lo digo, es muy recomendable, muy recomendable. Lo sacó, me parece que fue en enero, eran bastantes temas, ya estaban sacados el año pasado. Pero es muy recomendable. Hombre, es malar. Pues justo hoy hablaba con Carrie Palmer, que estuvo el otro día aquí con nosotros hablando de Urbano, porque es una chica melómana también como nosotros. Y he hablado con ella de hacer un programa especial de étnico down tempo, pues coger el que está llegando a través a lo mejor de Chique Chique, el búho, toda esta gente, el africano, el asiático y tal, y hacer un programa. Así que Germán, ahí te lo suelto, que si te gusta tanto como a nosotras estaríamos encantadas de contar contigo. En cuanto a música africana, muy recomendable, por ejemplo, todo lo que ha hecho. Y aparte de la historial como personal, Félix Labán, que está en compost, que tiene sus problemas legales con compost y tal, para poder sacar y demás. Pero me parece que es un artistazo genial, ¿no? Y hay mucha gente, sobre todo en la cosa africana y árabe y demás, que es súper divertido. O sea, basta los problemas económicos que tienen los adultos. Qué pasada. Yo recomiendo también Mr. Raúl Ká, que ha hablado de él. Hombre, el Pau es súper fan de él y fue el que me lo descubrió ya hace tres añitos o por ahí, cuando él empezaba ya a indagarle y jolín, qué sonidos más chulos y que bailes nos metemos, ¿eh? Sí, Raúl Ká, el del Sosimi, es que están haciendo unas cosas armónicas, están haciendo unas cosas y unas mezclas con la música esta africana, estos ritmos que tienen y cómo los mezclan con ritmos más deep o con otra cosa de la electrónica. Que me parece que es ir un poco más, es aportar una creatividad, ¿no? Pero no acaba de ser entendido por la parte electrónica, quizás, porque tiene ese punto como muy tradicional o muy de fuera de lo de ellos y por la parte de la gente tradicional quizás es como demasiado moderno, ¿no? Y está ahí en un limbo y es una pena porque yo te digo que en el Beach Club, en las sesiones que hago de tarde, las que más disfruto son esas. Gracias. Y bueno, con Cali las he compartido además y él lo sabe, o sea, qué mejores ritmos de verdad para una tarde de enfrente del mar. A mí no me va a caer reír porque me tiene conando con lo de los problemas económicos, con confort, ha sido lo máximo. Dato de la hostia, tío. La gente le sorprende, ¿no? Y lo que pasa es que cuesta llegar y cuesta buscarlos, ¿no? Pero ya te digo, de este mismo del hombre esmadar, hay un remix que hace para Jeduid Ravid, el Harvest Olur, que está en su álbum de que sacó en enero, que es que es un Giorgio Moroder con toques israelitas. Es brutal, pero brutal, brutal, brutal. Qué guay, pues vamos a escuchar el tema In The Realm of... Bueno, pues eso, vamos a escuchar el disco que nos aportaba Germán y vamos a ir también ya preparándonos Cali con el tuyo porque ya llevamos dos horas de programa, ¿eh? y todavía nos quedan aquí como tres temazos que presentar más el que está sonando. Ah, vamos a escuchar el bajoncito este tan chulo de este étnico que nos aportaba Germán. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya hemos ido a por refuerzos, ¿eh? No sé vosotros, pero hacía falta algo fresquito ya para el body porque hemos pasado de las ocho de la tarde y esto ya empieza a perder el horario infantil, ¿no? ¿Qué pasa? Sí, sí, ya lo ponen cosas un poquito más calientes. Pues sí, y ya que esto va a entrar, ya que va a entrar a arder esto, pues yo me he cogido una cerveza bien fría para quitarme este calor, jolín, madre mía. Vaya temazo que se ha marcado Germán, bueno, bueno, o sea, lo bueno es que os lo vais poniendo cada vez peor los unos a los otros, ¿eh? Esto va súper top. Sube el nivel. Sí, pero de verdad que no podría decir cuál de ellas es mi favorita porque es que creo que es que cada una aporta de verdad una parte súper diferente y creo que la variedad musical hoy, vamos, ha sido una de las opciones sin duda. O sea, es lo bueno de las grecas, yo creo. Sí, es lo bueno de las grecas. Bueno, tenemos de todo y los surgates también, ¿eh? Cuando hacemos en Barcelona con Luis, en Fridonia y con Jordi y Germán o en Madrid con Miguel y en Badajoz, con mis compañeros de Badajoz, que no hablo de ellos, Valtu y Pumuki, que son los compañeros, uno de ellos DJ de toda la vida también de aquí, pues siempre damos de todo y ofrecemos de todo. Y eso es un poco lo que... Y luego también con su sentido y demás, ¿no? Intentando aportar eso un poco, en nuestro caso aquí en Badajoz, intentando aportar un poco a la ciudad el consumo del club. Y nada, y eso es lo que tal. Ahora a ver si salimos de esto un poco para que volvamos a retomarlo todo porque si tanto en Barcelona como en Madrid como en Badajoz vamos a seguir haciéndolo. Lo que pasa es que, bueno, ahora como estamos pues nadie, no se puede calcular nada, ni se puede pensar en nada. O sea, simplemente ahora dedicarle a la web es lo importante y poco más. Háblanos un poquito. Cuenta Germán, cuenta. El secret en como las grecas es este, ¿no? Es el eclecticismo de que no hay límites por ningún sitio ni nada, ¿no? Es gusto por la música y por una música alternativa, minoritaria, o por gente que es muy melómana, que le gusta mucho escuchar música y buscar lo que es nuevo, lo que es diferente o lo que aporta algo realmente a esto, ¿no? Nuestra repetición de lo mismo, continuamente de lo mismo, ¿no? Algo nuevo, algo diferente, algo que aporte algo, ya sea de mezcla, de fusión, dentro del tecno, de lo que sea. Aportar nuevas ideas a todo esto que está todo tan trillado, tan machacado, cosas nuevas. Y con esto, pues empalmo con lo de que traigo, ¿no? Que es yo cuando conocía a Plástico, que es el artista que viene ahora, yo pensaba que era mexicano. Y resulta que era de Pontevedra, o sea, y era de Pontevedra. Tú te metías en su perfil del SoundCloud y veías que salía, no sé, con unas pintas así bastante especiales. O sea, era un chico bastante peculiar. Además, yo lo conocí en persona a posteriori y me recuerda mucho a Alejandro Paz, de hecho. Bueno, ahora lo que os traigo ahora es un poco, la canción se llama Geto House, ¿vale? Yo cuando lo escuché, ya te digo, o sea, cualquiera diría que es de Pontevedra, ¿sabes? Como mínimo de México. Hay veces que pasan esas cosas, hay veces que pasan esas cosas, ¿eh? Que te haces a la idea por una imagen y luego, tío, lo flipas. Eso es, eso es. Y bueno, pues ya te digo, desde las grecas, bueno, ahora en este caso lo vamos a lanzar un EP por Melógana, que seguramente pues revisemos en las grecas, ¿vale? A ver qué os parece. Pues vamos a darle, yo tengo muchísimas ganas ya de escucharlo y darle al fader arriba. ¡Gracias! 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 Pues vaya temazo que te has marcado, Mikali. Sí, sí, bueno, se le ha marcado, se le ha marcado plástico el chico este, Javi. ¡Ay, oye, qué está pasando! ¡Ay, ay, no me ha acampado! Que me he escuchado. ¡Habamos! ¡Habamos! La cosa esa que el chavalito este, ya te digo, tío, fíjate qué música, tío, o sea, es... Muy guapo, muy guapo. Que lo ha hecho un gallego, tío, o sea... Otro, otro que tengo que buscar. No, sí, plástico, plástico. Él sale, bueno, al principio lo conocí como Plástico EVM, que me resultó muy curioso. Y luego, ahora se ha cambiado en la K a Plástico, se está preparando un live, es un chaval con el que hablo también, tengo mucho contacto y tal, y bastante peculiar. Lo va a remezclar Alejandro Paz, y es la próxima referencia que vamos a sacar en Melómana. Te estoy oyendo, Alejandro Paz, Plástico, no sé qué, me estoy imaginando un programazo contigo, con ellos, y yo aquí escuchándoos a los tres, que te puedo hacer un request, ya. Al Alejandro, cuando quieras. Aquí rollo booking, eh. Y que te cuente también su... porque él está en Chile, así que pues él puede contarte muchas cosas interesantes, ¿no? De cómo está la movida, y luego pues a Javi igual, o sea, yo, él está súper ahora metido en su nuevo live y tal, él canta, tiene ese punto, digamos, gamberro también, y es un artista que está en Galicia. Yo, artistas del norte, conozco poquitos que hagan así este rollo, y aquí tenemos a uno. Y nos ha sorprendido la mar de bien, por eso te digo, ya hablaremos luego, pero vamos, se me ocurre así, súper de repenete. Vamos a ir, creo, con Luis, ¿no? ¿O qué, Cali? Sí. Pasamos con Luis y hablamos también, seguimos hablando un poquito de los OKs, de la imagen de los carteles. Eso, 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 eso. De esa manera bizarra y graciosísima que tenéis de hacer la publicidad, ¿no? Cuéntanos un poquito, Luis. ¿Yo? Sí, si quieres. Claro, lo que pasa es que yo la publi, yo la publi no la hago. No, te cuenta de lo que es el Showcase. Hombre, lo que son, los flyers son, ya los habéis visto todos, son tremendos. Podríamos hablar mucho, Cali, ¿no? De los flyers, pero no es el momento igual. Pero, ¿qué te iba a decir, Luis? Luis, perdona. Los flyers son lo más. Claro, perdona, ¿no crees que el Cali ha utilizado estos flyers para verse con pelo? Bueno, ahí tengo que añadirte, ahí tengo que añadirte, que cuando hemos hecho los flyers, la persona que se ha encargado de hacerlos ha intentado posicionarlas en el medio y poner el sitio con el mejor tupé. La cosa es que es lo tonto. Y lo segundo, los flyers van en línea con cómo es el blog, o sea, cómo las reclas. Claro, claro. A ver, son muy divertidos, pero por otro lado, yo creo que hay una segunda lectura que está muy bien. Y es que como que descentralizan al artista, no sé cómo decírtelo. Y eso está muy bien, o sea, está muy bien recuperar ese sentido del humor y salirnos un poco de esta seriedad de que todo esté tan cerrado y que el artista esté en el centro de esta historia. Con un fondo blanco, limpio, no sé. Que para nada tiene que ser así, ¿no? Que oye, antiguamente, yo qué sé, en el Paradise Garage, por ejemplo, Larry Levan estaba ahí al final de todo, ni se le veía. Y yo recuerdo, por ejemplo, también que me explicaba cuando estuve haciendo bacalao y tal, José Conca, de Chocolate, que fue residente del anterior. Yo creo que es uno de los residentes que ha estado más tiempo en su sala en España. Y me explicaba José Conca que él al principio en Chocolate pinchaba en un... Chocolate era una sala muy grande en Valencia, con un sound system brutal, pero que él pinchaba en una habitación apartada de la sala y no veía a la gente. O sea, estaba pinchando en una habitación y no veía a la gente. Y te tenían que explicar un poco qué estaba haciendo y qué estaba pasando en la sala. O sea, imagínate, está muy bien ver cómo en realidad la música es lo que realmente importa. Y esto creo que en los flyers está muy bien. Y es una cosa que también, y ahí enlazo un poco con los showcases, que está muy bien y que es una cosa que realmente me gusta mucho. De los showcases es que hay una variedad y una libertad y tú de repente ves a Germán con su rollo. De repente estamos haciendo, yo os hablo de por lo menos lo que está pasando en Barcelona. Imagino que será un poco lo mismo también en Madrid y en Badajoz. Pero que es fantástico poder disfrutar de esto. De repente te haces un back to back con Cali en el bar. Por ejemplo, Fridonia es un lugar muy peculiar y curioso de Barcelona. Es un local muy underground donde la música está por encima de todo. No tendrá tantas comodidades como otros locales. Pero desde luego, uno en cuanto entra nota la vibración de la música de la gente. Tiene un bar, suelo entrar, que es como una especie de teatrillo. Tiene una sala intermedia que es como una especie de salón comedor de los 70. Muy friki. Y luego al final está la sala, la Margot, donde ya hay más volumen. Y es más oscura y es muy dark. Uno entra, en cuanto entra, estamos ahí en el teatrillo, está haciendo un streaming. Cada uno poniendo su rollo y tal. Estamos dos horas, como hemos estado hoy. Hablando, charlando, poniendo música, que es brutal. Y luego ya empezamos a pinchar en el bar y luego adentro. Y ver un poco cada uno, el estilo que tiene. Da igual quiénes estemos pinchando, en qué momento y con quién. Ahora un back to back con Germán. Ahora están Germán y Cali. Luego estamos Cali y yo. Luego estamos dentro con Jordi y Ares. Y la cantidad de música es diferente. Pero, y cosas muy marcianas. Y que en principio no tendrían mucho que ver. Pero el rollo que se crea. Y ese desparpajo y salir un poco de ese corsé en el que a veces nosotros mismos nos metemos. Yo eso lo disfruto mucho. Lo bueno de Barcelona es eso. Lo bueno de Barcelona es lo que estás diciendo tú, Luisa. O sea, que es una asociación con su parte de club. Y como tiene dos o tres salas a la vez, pues tiene como diferentes ambientes. Y eso también aportaba un montón. Una de las cosas más guays de Barcelona precisamente era esa. Era un poco los diferentes estilos que se mezclaban. Con Jordi, contigo y con Germán. Así que eso hay que seguir haciéndolo allí. Allí en Barcelona hay que, en cuanto salgamos de esto, hay que seguir. Hay que seguir porque se montaban muy guapas. Creo que se traslada. Creo que se traslada. Perdón, Alecali. Creo que se traslada muy bien la filosofía del blog a los showcases. Pero muy bien, ¿no? ¿Estás acuerda tú? Sí, exactamente. O sea, el cupo a todo. El que haya cabida a todo y que todo se pueda poner. Y que tenga su momento. Que eso también nunca, todavía lo hemos dicho, es que la música también tiene su momento. Y con las grecas, un showcase de las grecas, pues vas a tener eso. Vas a tener un momento para hablar, para poder estar más atento y tal. Y otra parte para poder bailar y poder hacerlo todo y hacer un buen cierre. Porque también nos gusta la parte de club en la que... Claro, claro. Totalmente. Hay que decir también que el alma de los showcases es Kali. Es Kali, que es el que se va... El que, bueno, es un potenciador máximo de la marca. Algo que ya sabemos todos, pero que está bien decir para el público. Claro, bueno. Por eso se ganan los mejores tupe en los flyers. Claro que sí, di que sí, ves. Ahí has estado muy rápido, Miguel. Una cosa que te quería preguntar, Luis, que no quiero olvidarme, porque hemos hecho una referencia así como súper rápida, pero es que, bueno, eres el autor de un libro que habla de una época, ojito, que ha tenido de todo. Que yo, como buena madrileña, la he vivido y la he notado. Y hablamos de esos Madrid-Valencia en busca de las salas del momento para pegarte ahí en un festivalote y todas esas cosas. Y creo que, bueno, que nada mejor que tú como para hacernos como una breve descripción, ¿no? Porque te has empapado de lo que ha sido la ruta, ¿no? Bueno, del bacalao en sí y de la música en Valencia. Para mí ha sido muy gratificante haber tenido la oportunidad de hablar con algunos de los jockeys pioneros de la cultura del club, no solo de España, sino de Europa, ¿no? Y con muchos de sus responsables. Porque ver que luego esto ha sido tan desconocido como oculto, por otro lado, pero ver que esto ha sido un modelo tan primigenio de lo que luego ha pasado y se ha replicado a nivel europeo y a nivel mundial, hombre, es fuerte. Yo es algo que, bueno, que conocía, pero que tenía muy poca información, realmente. Yo tenía cintas, me habían pasado cintas colegas míos que habían bajado en la época a Chocolate y a Spook. Tenía flyers, bueno, había bajado alguna vez después a las salas, pero no en su momento. Y tenía toda una información muy desconexa de algo que tenía muy buena pinta. Y luego cuando entré, hombre, vienen los valencianos un poco mayores que yo, lo han vivido de primera mano. Y realmente ellos sí que lo tienen muy presente y para ellos es algo muy natural. Pero yo que lo fui descubriendo poco a poco, hablando con ellos, y ahí empecé ya a juntar músicas con años, con salas. Es espectacular. Y la verdad es que, como he dicho, que yo también llevo muchos años pinchando, poder haber disfrutado en primera mano de toda esta gente que te hayan explicado de qué manera han creado toda esa escena de vanguardia. Y conocer toda esa libertad de la que ellos disfrutaban, y que para mí es un modelo absoluto, a seguir ha sido brutal. Y es algo que creo que ahora se echa mucho en falta. Esta libertad del disjockey para mezclar ritmos, BPMs, dinámicas, estilos. Esto es algo que hoy en día se ha perdido totalmente y que yo he disfrutado tanto mientras he hecho bacalao que la verdad es que estoy muy satisfecha. Qué guay. En la cabeza muchas ideas que plasmar. ¿Nos vas a sorprender en un futuro con nuevas historias que contar o qué? Sí, sí. Lo que pasa que, bueno, claro, tal como está el panorama, pues no sé, no quiero ser gafe y toco madera y lo que sea, pero sí, sí, desde luego hay un proyecto editorial, un nuevo libro que hago a medias con otro periodista, con Christian Nen, sobre Ibiza. Y también es una historia oral y, bueno, yo diría que en breve lo veremos, pero no lo sé, tal como está el panorama, pero no, sí, sí, ahí estamos trabajando en ello y también es otro proyecto apasionante que también me está descubriendo un momento brutal de Ibiza, sobre todo de los primeros años, de los 70, 80 y 90, donde también estoy descubriendo muchas cosas. Jolín, qué interesante. ¿Y sabes lo más interesante? Que te desmarcas además con un tema ahora con un productor que a mí me encanta. ¿Ah, sí? Sí, ya lo hablaba, no sé, creo que lo hablé el otro día con Cali, además en el programa que hicimos de Cali, Modern Face, de Sasha, que hace poco me había llegado a las manos un recopilatorio y que Jolín estaba haciendo música súper chula últimamente, bueno, últimamente, estaba haciendo música súper chula y cuando he visto y que te desmarcabas cuando he visto el título de Gen X, digo, toma ya, digo, mira, pues compartimos gusto. Es que Sasha Funke, bueno, yo creo que todos hemos pasado por Compaq y a todos nos gusta este sello y además en este último recopilatorio, yo creo que todos también hemos flipado un poco y estamos flipando un poco con este último recopilatorio porque está muy bien, donde está tanto el tema que ha puesto Rafa, bueno, hay otro tema también ahí muy ambient de Michael Mayer que es la hostia que de repente se ha desmarcado también, o sea que Compaq siempre ha estado ahí y caramba cómo vuelve, pero dentro de Compaq, aparte evidentemente de todo el material de Michael Mayer, a mí siempre lo que más me gustó del catálogo siempre fueron tanto Sasha Funke como Super Pitcher y ver estos últimos años Sasha Funke, cómo se ha reconvertido y estos últimos tres o cuatro años, cómo se ha agregado a toda esta escena de, bueno, de post-punk y de medios tiempos así más rock, pero manteniendo su esencia me ha sorprendido y descolocado a la vez. Y bueno, y esta es la segunda entrega de una serie de Maxis que está haciendo para Permanent Vacation que se llaman Ginex, el año pasado sacó el 2019 el primer volumen y este es el segundo y el primer tema se titula igual, Ginex, me parece brutal todo el EP, no sé cuál escogería, pero bueno, puedo escoger uno ya el que le da título, es bestial. Sí, aconsejamos a la gente que indague y que conozca más sobre este productor y toda la aportación últimamente que está llegando a todos los portales de venta digital que lo escuche porque es una maravilla. Subimos el Fader, vamos para arriba con este Ginex. Gracias. 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 La verdad es que no lo cortaría nunca. Estoy todo el rato ahí para darle al micro, para intentar hablar, pero es que cada vez que intento darle al micro salía un sonido que me apetecía mucho más. Estas gafas son muy chulas, Miguel. Te quedan, me recuerdas a alguna artista en cuestión. Mira, ahora voy a ir contigo además. Vamos a pasar la cámara, Miguel. A ver... ¿Conmigo? ¡Hombre! Pues mira, contigo porque mira, llevaba mucho tiempo yo ahí que te había dejado abandonado y queríamos hablar también un poquito porque haces otra aportación a este top y no sé si te apetece contarnos algo del tema algo de ti, en qué estás metido ahora, qué proyectos así te tienen la cabeza como loca ni estudio ni trabajo ahora no sé qué más contar de mí pero sobre el tema el tema es un remix de Leonor de un mexicano afincado en Lyon en Francia, muy amigo y para mi gusto como decía antes Germán el tema este de esas raíces roots, de esos puntos un poco asiáticos indio, arabesco incluso yo no sé que tienen la gran cantidad de mexicanos ahora, productores que están utilizando mogollón de recursos a la hora de la producción con esas raíces, como decía antes Germán del tema de arabesco, indio, africano tal y ahí utilizando mogollón de sonidos de raíces entonces él me flipó siempre hice una muy buena amistad con él de hecho era uno de los artistas que venía para una de las grecas que teníamos ahora próxima aquí en Madrid pero con todo el tema este pues ha cancelado y le ha hecho un remix a Sex Kino que Sex Kino es es como te digo es James Brooke que es la otra mitad de Pardomois que eran dos que eran James Brooke y Thomas Frundental y él es ahora por su carrera por solitario como Sex Kino y Leonor le ha hecho el remix este que me flipa de hecho todavía no ha salido es como a modo de preview premier como queréis llamarlo y está aquí por salir que sale en breve sale en Hair sale en Happily Ever After Recording Hair y lo tendréis por ahí ya mismo creo que al mes que viene te lo dejo por ahí para que lo escuchéis creo que en general un poco el movimiento en Sudamérica de recuperar toda la música folclórica un poco de raíces se está pasando en varios países a la vez yo estuve viendo una serie no sé si la habrás podido ver tú una serie de cortos de Native Instruments en el que salía pues gente pues como Chique Chique lo que hablábamos Nicola Cruz todo este rollo de gente que está recuperando los sonidos del folclore y los está llevando a la electrónica entonces creo que es como un movimiento a lo mejor un poco que se ha extendido mucho por Sudamérica o a qué te referías sí ya no solo Sudamérica sino a nivel mundial quizás porque tanto aquí como toda la parte europea y tal se están utilizando pero como hablábamos al principio del tema este del consumismo musical ese punto venga consumimos rápido el punto creativo de hacer música buena de basarnos en raíces que ya existen de algo que perdurará o que perdura sabes que funciona que te llega al oído que de alguna manera conecta contigo creo que eso no se pierde y creo que por eso se está retomando igual que ahora otra vez se está empezando no justamente ahora pero si hay un tiempo como que empezó otra vez el tema del break el late feel y todo este rollo que otra vez se ha puesto muy de moda que yo como andaluz que es lo que hablábamos antes de Rafa y de Popo toda la escena break Dragon Balls y todo esto que viene de abajo yo estoy rescatando un mogollón de música que escuchaba o sea hace 12 años 11 años cuando yo salía de fiesta yo no tenía ni pute de pinchar y la estoy recuperando y ahora como diciendo hostia como suena esto y la peña lo flipa como hostia grande claro super actual pasa lo mismo como lo de las raíces y todos los sonidos folclóricos pero en la media hay una cosa que me llama mucho la atención y perdona que me enrollé tanto y es que me cuesta trabajo encontrar gente que produzca cosas con folclore nuestro de calidad es que es lo que te iba a decir no hay y creo que nos costará ¿no? de hecho yo estoy terminando 3 o 4 temas que quiero ver si los termino y los puedo hacer que están basados un poco en una mezcla entre crowd rock y rollo música del spaghetti western o sea tienen un punto ahí del oeste que ya lo veré yo he tenido una idea muy loca hoy porque como sabéis aute ha fallecido han salido las noticias y justo he recuperado la de la canción de Al Alba y justo la estaba oyendo y estaba diciendo Jolín es que nosotros a esto le ponemos un buen bombo le tocas un poquito no sé qué y es prácticamente lo que están haciendo allí recuperar sonidos suyos de la cumbia o del rollo que les agrade o de músicas orientales o lo que sea le están poniendo una base electrónica nosotros tendemos a ser prejuiciosos todavía mucho con el folclore creo y nos costará sacarlo yo creo que el problema que tenemos básicamente en la movida que yo me acuerdo que tenía un disco de chamba con una base súper electrónica de un pelotazo que pegaron y que yo lo pinchaba muchísimo poca gente en la electrónica creo que se ha acercado a ese rollo muy poca muy poca pues vamos a darle al play porque ya tengo muchas ganas de escucharlo y ver cómo suena este tema porque últimamente ya te digo suena una música en la que indago mucho y me encanta conocer nueva RUN THROUGH THE FOREST WHEN THE MOON SHINES BRIGHT HAUNTED TREES SILHAMENTED BY THE NIGHT FIRE FLICKERS IN THE BLADE OF A KNIFE RUN FROM THE CITY BETTER RUN FOR YOUR LIFE RUN THROUGH THE FOREST 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 Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Pues creo que vamos a aprovechar este temita que faltará uno ya para acabar el programa, para dejarlo un poquito por debajo y ir conectando con todos y cada uno de los que habéis participado y bueno, que nos vayáis dejando un mensaje súper positivo desde lo más hondo de vuestro corazón para la gente de Sello Amigo. No sé, a ver, no sé si hacerlo, rollo, a ver. Hola, aquí estamos otra vez. Hola. No sé si a lo mejor así podemos hacerlo, lo podemos hacer un poquito mejor. ¿Cómo lo veis? Así ya sabemos quién está y quién no, ¿no? ¿Quién ha ido ya yéndose? Teníamos personas que... Germán ha ido por cerveza, creo. Seguro. Le esperaremos ahora a Germán. Ahora que salga, Alejandro. Esperaremos a que venga con la cerveza y así podemos ir haciéndonos una idea. Alejandro ahora hablará con el último tema y vamos a ir recuperando. Luis, un poco, ¿qué nos quieres decir ya en estos últimos momentos de Sello Amigo? Cuando llevamos ya... Pues nada, que ha sido... Espera. Venga, Gustavo. Que ha sido un placer. Que ha sido un placer. Ha sido un placer, la verdad que me lo he pasado súper bien. Bueno, oye, no sabía que hacías esto. ¿Lo haces más a menudo? ¿Cuándo lo haces esto? Pues desde... Yo es que también tuve un problema, igual que vosotros con la prensa escrita, pues yo lo tuve con la radio y la radio desde la que yo hacía aquí mi programa en directo ese, Sello Amigo, cerró hace tiempo. Y aunque, bueno, pues había tenido oportunidades de lanzar el programa enlatado, es que no me gusta el enlatado. A mí lo que me gusta es esto. Y de repente el COVID-19 hizo que mi pareja empezara a montar todo esto de golpe y de un día para otro lo hemos empezado a hacer con el ánimo de que la gente esté un poquito más acompañada. Sé que hay miles de eventos, pero bueno, para eso está lo de los puntitos de guardar vídeo y vértelo en otro momento. Si ahora no te apetece o ahora tienes otra cosa que escuchar. Pues oye, no dejéis de hacerlo porque tiene mucho rollazo lo que hacéis. La verdad que me lo he pasado súper bien. Me han pasado dos horas volando. Ha sonado una música increíble. Os felicito a todos porque vaya musicón tenéis, colegas. ¿Cómo enriquece escuchar a Luis decirte estas cosas, tío? No ha sonado una mala. Y nada, oye, ojalá pase todo esto pronto porque tengo unas ganas ya de pinchar. Sí, sí, Luis, tú y yo tenemos cuenta de gente, ¿eh? Sí, no. Ya no has de salir, ya no has de salir. Tengo muchas ganas de ir al Ballesta que ahora ya con la tontería hace cacho que no voy, ¿eh? Sí, tío. Y nada, que muchas gracias por la invitación. A ver si repetimos pronto. Sí, porque luego cada uno de vosotros es que tenéis una historia ya en la que debemos ahondar, ¿no? Pero esto era como una manera a lo mejor de conoceros así brevemente porque seguro que con vosotros tendría muchas horas de programa con cada uno de vosotros y con ese top 10 que suelen aportar los artistas en el que reflejan un montón de cosas y ponen música súper diferente, que es lo que nos gusta de ellos, ¿no? Encontrar siempre lo que oímos a lo mejor en sus sets, sino cosas que les han gustado de siempre, que ponían hace tiempo, no sé, esas peculiaridades. Y gracias a vosotros por abrirnos vuestras casas también y querer compartir todo este rato que os he tenido aquí secuestrados que supongo que, bueno, que me va a matar alguien luego, pero bueno. Vamos a llegar a las tres horas, ¿sabes? Madre mía, tío. Era de prever. Solo con Cal y con Luis podías tener, vamos, temporadas enteras. No, pero mira, han salido cosas bonitas y supongo que saldrán más. Vamos contigo, Germán, que te habías ido ahí un momentito y ya has vuelto. No sé qué mensaje quieres dejar a la gente de ese yo amigo que te está escuchando ahora. Nada, seguir escuchando música, seguir apostando por las cosas alternativas y por las cosas que realmente son creativas. Y no dejarse llevar por las modas ni por lo que está de moda. O sea, dejarse ir cada uno por lo que es el interés de cada uno y por lo que a uno realmente le llena y le hace sentirse mejor, ¿no? Es dejarnos de estas maneras del mainstream y de todo, ¿no? Lo que a cada uno le llena y a cada uno realmente le hace sentir bien. Y la música que uno escucha, lo que a uno le llega a cada uno. Al final acaba siendo esto, lo que a cada uno le llena y dejarte llevar de tonterías. Muy bien, muy bien dicho. Yo no voy a decir nada, ni lo contrario, ni nada. Voy a pasar a Miguel. Miguel, ¿qué nos cuentas entonces? No vemos en los clubes, ¿no? Sí, además tengo unas ganas horribles. Horribles, horribles, tengo unas ganas. Y nada, que si no fuera por este pedazo de equipo que hay llevando el tema de la greca, muchos de nosotros nos aburriríamos mogollón y creo que no tendrías tan buena maleta. Y no tendrías tan buena maleta. También, bueno, de hecho que las maletas de nosotros estén tan nutridas es porque cada uno aporta su granito. Yo quizás sea el que menos, pero yo tengo mi selección propia y mi historia. Pero gracias a todo el equipo y gracias a todos los que hacéis que podamos seguir haciendo las fiestas y haciendo todas las movidas. Espero que los que continuemos ahora en línea tengamos preparado el brindis, ¿no? Lo tenemos todos preparados, ¿no? Porque vamos a hacer el brindis anteasado. Vale, vale. Vale, pues voy a ir entonces con... No sé que a mí no se me ve. ¿Con Cali? No pasa nada. La tengo levantada, ¿eh? No pasa nada, no pasa nada. Pues venga, rellena. Y así mientras vamos con Cali. Cali, Cali, está claro que volverás a pasar por aquí por Sello Amigo. ¿Y qué le quieres decir a la gente? Bueno, ya te acabo de... Antes te he tirado una puya buena con lo de Alejandro y con plástico. Te lo quiero decir a ti. Y es que a ver cuando hacemos las grecas en pelíscola. O sea, le hacemos unas grecas en pelíscola. A ver si se reactiva todo esto y la temporada nos dicen cuando empieza la temporada y podemos empezar a hablar. Que puede ser un punto de encuentro de alguien que baje de Barcelona, otro que venga de Madrid. Claro, eso lo buscamos, seguro. Vale, vale. Buscamos a un artista nacional y nosotros, alguien local de aquí, como hacemos siempre, el formato y tal, ya hablaremos de él y tal y te explicaré un poco más porque te lo ves muy interesante. Estaba pensando más en grande, estaba pensando más en grande diciendo, bueno, pues que baje Luis de Barcelona, que venga alguno, que tú a la que vienes de Extremadura recojas alguno de Madrid y ya tiréis los dos para acá y a lo mejor podría ser un encontronazo guapo, yo no sé, puede estar bonito. Y de camino, pues recogéis al de Valencia y subís para Castellón. Alejandro que se suba, que le cae al lado, está al ladito ya, porque Castellón de Valencia está cerca, ¿no? Está al lado, nada, da una horita y nada. Porque tal o yo de ir a Cáceres, Alejandro. Ya está. Por eso te digo que puede estar muy bien esa idea y a lo mejor no tenemos que traer a un headliner, sino traer a la gente y a la esencia de las grecas que han estado por ahí esparcidas durante todos los showcase. Pero que no recoja el Cali con el coche, vaya que lo mismo, no me voy a llegar a la gente porque se le rompe. Casi que el Cali llegue a Madrid y os montáis en tu coche, Miguel, casi sí, mejor, mejor va a ser eso. Vamos en el coche de Miguel. Vamos en el coche de Miguel. Venga, en el coche de Miguel. Cali, pues cuéntanos, ¿qué quieres decir a la gente que te está oyendo ahora para despedirte? Ah, nada, ¿qué es eso? Que parece que lleves un turbante, pareces Lorenz de Arabia, tío. Pues eso, nada, no quiero decir nada. Eso, aparte de que mucho ánimo y que aproveches para traerte a Luis, a Miguel, a Alejandro, bueno, Alejandro te has traído, a todos los que fueran, a Hermán, Hermán tiene muchas cosas que decir también. No, no, le he invitado a un programa especial, ya me dirá él lo que piensa. Cuando quieras, yo cuando quieras, ya lo sabes. Pues hablaremos luego, hoy no, porque estoy muy cansada, pero hablaremos por privado y ya te diré qué día va a ser y nos ponemos en contacto con Arrito y yo. Lo de Peñiscola me lo perdí el año pasado por cuestiones de trabajo, pero que si no ahí estaba, ¿eh? Hay que bajar, hay que bajar ya. O sea, intentamos que os sintáis muy bien, sí, al PFS, sí, sí, sí. Ya, pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Pues si os parece bien, voy a pasar con Alejandro, que es el que tiene la última propuesta de hoy y nos quedamos escuchando su temita y ya luego pues ya volveré después del tema para despedirme yo también de la gente de Sello Amigo. Alejandro, venga, va, vamos a ir, como tienes que presentar, vamos a ponerte a ti de personaje principal. Alejandro, habla, habla, hazte ver. Ay, mira, se ha vuelto loco, madre mía, qué cara se le ha quedado. Ay, por favor, la gente no lo va a entender. La gente deja con cara de sorpresa. Es que la gente no lo va a entender si no hago esto. Ay, mira. Venga, lo vuelvo a cambiar, ya está. Vale, Alejandro, ¿con quién nos quieres sorprender tú hoy? Bueno, pues nada, es un dúo de Holanda, que es Spin Up Club, viene del disco de Forever Machine, que también es del 2018 y también fue un disco que me llamó mucho la atención en su momento y la verdad que llevan tiempo sin producir nada, pero lo poco que han producido la verdad que es una maravilla. Y volvemos con la línea post-punk que tienen también con las guitarras, volvemos también a las que, bueno, en este caso son Cajas Marroland. Este se publicó en Borde de la Parí, que también es un sello muy amigo de Como Las Grecas, que ha estado muy sorprendida. Así que el tema, aparte, el título del tema va muy, es muy actual, se titula Is There Any Body Out There, que significa ¿Hay alguien ahí fuera? ¿Hay alguien ahí? Así que creo que es un buen tema de cierre además, es muy melódico y muy epic. Venga, pues estaba esperando a ver si el Cali ha ido a por el brindis, que quiero hacer el brindis antes de que se vaya Miguel, no sé si nos va a dar tiempo. Espera Miguel, el Cali, ¿dónde se nos ha metido? Bueno, yo voy a poner un poquito de la canción y cuando pueda recuperar a Cali, vuelvo a bajar y hacemos el brindis, ¿os parece? ¿Nos aguantas un par de minutos? Venga, pues le damos al tema y esperamos ahí que rellenéis todos bien los vasos. No, 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 no. pues Alejandro tu despedida de los amigos de sello amigo que están escuchando, ya tenemos a la gente preparada para hacer el tema del brindis, que le dices a la audiencia que dentro de poco te vamos a poder tener aquí en algo que me comentaste ayer y que yo creo que puede estar muy chulo si vamos de contar con Alex Ward que es el hijo de Antonio Escotado, del filósofo y escritor Antonio Escotado, es el fundador de Amnesia y es interesante también, ya no solamente porque sea el hijo de Antonio Escotado, sino también por los proyectos que está llevando a cabo por el giro que ha hecho de ir a algo más comercial a los sellos y con los que está ahora colaborando puede estar bien Oye, muchas gracias como siempre por participar otra vez con nosotros y hacer un sábado tan agradable Gracias a vosotros No dice nada, no dice nada Se nos queda en otros pensamientos Que estábamos quitando Que estábamos muteados Que estábamos quitando el mute Venga, le voy a dar a la vista en galería Vamos a hacer Va a venir Pau también Vamos a levantar Vamos a levantar esos vasos y esas botellas al aire intentando no dar mucha publicidad Vamos a ver Aquí Ahí estamos Un brindis 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 Is there anybody out here? Is there anybody out here? Is there anybody out here? Yo no alargo mi despedida en el día de hoy, solamente decirte que gracias de parte del equipo de Estella Amigo, tanto Paupi como yo, estamos súper contentos de estar otra tarde más con vosotros y que nos vamos escuchando este tema llamado Pin Up Club, no, bueno, de Pin Up Club, perdón, llamado Is there anybody out there? Diciendo que mañana a las seis de la tarde estaremos aquí con el capitán de Tutu, él es Edgar de Ramón y que vendrá a compartir con nosotros ese top ten, que seguro que será las delicias del personal. Así que nada, subimos Fader y nos despedimos con este track que nos traía Alejandro desde Como las grecas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!